Hace poco se estrenó el tráiler de Dark temporada 3 y como ya te imaginarás nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién es este nuevo personaje? ¿Quién es la mujer con la piedra? ¿Y por qué las cosas van en reversa? Son preguntas que vamos a responder. Hoy en Charlie Taze analizaremos el tráiler de Dark y sacaremos todos los detalles que quizás no viste. ¿Listos? A darle entonces. Para este análisis iremos escena por escena, explicando cada cosa, desde las más obvias a las más complicadas y ambiguas. Vamos de inicio a fin. El tráiler comienza con una mano encendiendo una máquina del tiempo. Esta es la mano de Adam, pero no está en la base de Sigmundus, al menos no la que conocemos, ya que si te das cuenta, ambos sitios son diferentes. Y aunque también usa una partícula de Dios, esta corresponde a una máquina del tiempo que no es la suya, como puedes ver en estas imágenes que te estoy mostrando. Aquí tenemos la partícula de Dios, pero esta vez dividiéndose en tres. Este número, como sabrás, es vital en la mitología de Dark, ya que el tiempo normalmente se conecta en tres puntos naturales, pasado, presente y futuro. Pero esta temporada hablamos de dimensiones paralelas, así que basados en la división de la partícula, podríamos intuir que habrán tres mundos o dimensiones en las cuales nos vamos a mover. Aquí vemos el final de la temporada 2. Nada novedoso, pero nos sirve para fijarnos en la cicatriz de Marta. Esta cicatriz debajo de su ojo, no la tenía la Marta original, solo la tiene la viajera interdimensional. Y te pido que recuerdes este detalle, ya que será vital más adelante. Y aquí tenemos al nuevo personaje de la temporada. Este hombre con una cicatriz en su labio. Incluso podríamos creer que sufrió de labio leporino. Él ingresa a la base de Sigmundus, junto a un anciano y un niño. Como de seguro te diste cuenta, estos tres son la misma persona, solo que de diferentes épocas. Lo sabemos por la cicatriz. Dark es una serie muy específica en esos detalles. Y en este caso, nos ayuda a saber más del hombre misterioso. Pero ¿quién es él? Aquí van las opciones disponibles con la evidencia que hay. Este hombre es Max Nielsen, el hermano fallecido de Ulrich. Como hablamos de dimensiones paralelas, no es descabellado decir que este niño sí sobrevivió en otra versión del universo. De hecho, debemos recordar que el chico Nielsen original ya tenía una cicatriz en su barbilla, debido a una pelea que tuvo con Ulrich. Si este viene de una dimensión paralela, su cicatriz pudo ser en el labio, no en la barbilla. Podría ser el hermano perdido de Clausen Kohler, el agente de la temporada 2. Si recuerdas, él buscaba a su hermano en esa temporada. Y aquí tenemos una foto de ambos en su juventud. El desaparecido Alexander Kohler tiene una similitud innegable con el hombre misterioso. También podría ser el hijo muerto de Inés. Si recuerdas, hace mucho Inés, la enfermera que crió a Michael, comentó que tuvo un hijo y este murió al nacer. Si hablamos de mundos paralelos, fácilmente este niño misterioso podría ser el hijo de Inés, quien sobrevivió en esta versión de la tierra. Siguiendo con el tráiler, vemos a Jonas aparecer después de un viaje en el tiempo. Lleva la misma ropa que al final de la temporada 2, así que está claro que su viaje ocurre después de estos eventos. Además, si lo recuerdas, la esfera interdimensional que utiliza Marta, emana una luz cálida, amarilla, igual a la que tiene en su rostro Jonas. Por lo tanto, esta escena corresponde a después de un viaje interdimensional. Vemos a Jonas corriendo en reversa. Notaremos una vez más que este es nuestro Jonas, ya que lleva la misma ropa que usó cuando se fue con Marta. En cuanto a lo de ir en reversa, lo analizaremos más adelante cuando lleguemos con Marta. Aparece una carta para Jonas, pero quemándose. Esta carta la vimos en el final de la temporada 2. Si recuerdas, el Noah joven le entregó esta carta a Jonas y le dijo que Marta la escribió. Esto le sorprendió y explica perfectamente por qué el Jonas adulto no se quedó para salvar a Marta. Él sabía que Marta moriría ahí y quería salvarla, pero algo en esa carta le impidió hacerlo. Pero volviendo al tráiler, como vemos en la temporada 3, la carta será destruida y tal vez con eso cambiemos la muerte de la Marta original. Vemos a una Marta atemorizada en un contexto imposible de saber, pero sí que tiene su cicatriz característica. Como dije, esto será importante más adelante. Tenemos el regreso de Noah, pero aquí no lleva su traje de sacerdote. Y si recuerdas, el Noah que conocemos fue reclutado por Adam desde muy joven. Así que quizás este Noah no sea el original. Este podría ser Noah, pero de otra dimensión. Podemos ver a un Magnus bastante diferente besándose con Francisca. Sabemos que es Magnus por este tatuaje en el cuello, el cual cuadra con la foto que el director de la serie reveló hace poco. Esta versión oscura podría corresponder a un Magnus de tierras paralelas. Los viajeros misteriosos destruyen la base de Sigmundus y esto cuadra con la idea del tráiler. Como dijeron, para deshacer este nudo debemos destruirlo por completo. Quizás aquí mismo se destruirá la carta para Jonas. Vemos por unos segundos a la versión adulta de Jonas. No sabemos qué hace, pero confirmamos que es Jonas, ya que en el Instagram del director de la serie vemos al actor en cuestión. Solo que aquí parece más adulto de lo que recordamos. El hombre misterioso, junto a sus versiones temporales, aparece en las oficinas de Claudia y con insistencia arremeten contra su secretaria. Hay una teoría rodando que implica que ellos serían los franceses. ¿Recuerdas la temporada 2? La secretaria de Claudia le agendó varias veces una cita importante con un grupo llamado los franceses y esta reunión nunca se llevó a cabo, ya que Claudia siempre la canceló. Esto respondería por qué los tres hombres están ahí, contra la secretaria. Vemos a una mujer de espaldas, en el pasado, golpeando a alguien con una roca y la escena es idéntica a la de Ulrich golpeando a Helge. Este evento sería el mismo, pero de una tierra paralela. ¿Pero quién es esta mujer? Según filtraciones, esta es la cara de la mujer en cuestión y ella es la enfermera que cuidaba a Ulrich anciano, dentro del psiquiátrico. Se supone que esta enfermera es la madre de Catarina, ya que tienen el mismo apellido. Pero esto último de Catarina es solo teoría, no está confirmado. ¿Y a quién está golpeando? La teoría más fuerte es que está golpeando a Elizabeth. Y tú me preguntarás por qué. Si recuerdas a la Elizabeth del futuro, ella tiene destruido su ojo de una forma similar a como sufrió Helgel después de la paliza de Ulrich. Además, cuando vemos a la mujer golpeando, entre sus piernas vemos un pantalón, el cual se parece a la Elizabeth de esta otra escena. Claudia viaja entre dimensiones, con la ayuda de la esfera interdimensional. Es importante recordar que la Claudia anciana, nos dijo en la temporada 2, que ella ya visitó mundos en los cuales Jonas no existe. Así que esta escena nos muestra sus viajes interdimensionales. En cuanto a la mujer de espaldas, podría ser Marta, ya que ella es la única hasta el momento que sabe usar la esfera. Si no fuera por ella, ¿quién más ayudaría a Claudia a usarla? Los hombres misteriosos atacan a alguien en la casa de Helgel. Esta persona en silla de ruedas, claramente es Bernd Doppler, el padre de Helgel. Recordemos que desde el pasado, él ya tenía problemas para caminar. Y si no basta con eso, aquí tenemos una foto pública del actor. Así que sí, los viajeros misteriosos asesinarán a Bernd Doppler. Vemos a Marta ir en reversa. Y si te das cuenta, aquí tiene sangre en su rostro. Es decir, en esta escena recién se lastima, creando su cicatriz, la cual la caracterizará de aquí en adelante. Si tomamos esto como referencia, esta escena ocurre antes de las otras que vimos en el tráiler. Ya que en las otras escenas, ya tiene su cicatriz formada. Hay una teoría muy fuerte, que dice que Marta, en esta dimensión, es el equivalente a Jonas. Ya que ella es quien usa el impermeable amarillo. Además, hay una mujer mayor hablándole. Y le dice palabras idénticas a las que Adam le dijo a Jonas en su momento. ¿Qué podemos teorizar? Pues que sí, Marta sería una versión de Jonas en este universo. Y la mujer que le habla, sería su equivalente anciano. Es decir, un rival directo de Adam. O sea, una Eva. La batalla de Adam contra Eva, podría representar la lucha del bien contra el mal. La luz contra la oscuridad. Recordemos que Adam, viaja con materia oscura. Y Marta, que estaría con Eva, viaja con una esfera luminosa. Como hemos podido ver, hasta en ese simbolismo de luz y oscuridad, ambos se enfrentan. ¿Y por qué vamos en reversa? Bueno, en el trailer dicen que la única forma de acabar con este nudo, es destruyéndolo. Así que si alguien, realmente tuvo éxito en esta misión, lo más lógico es que los eventos de la serie, se reestablezcan o vayan en reversa, por decirlo de algún modo. Por eso la lágrima de Marta, va regresando. Y Jonas, corre en reversa. En algún punto de la temporada, alguien tendrá éxito en su misión. Y muchos de los eventos regresarán a su punto de origen. Y nos lo lanzan con el final del teaser, cuando nos dicen tic-tac. Pero en reversa. Si esto es bueno o malo, no lo sabemos. Pero bueno, eso es todo lo que pude sacar de este trailer. Hay tantas teorías y variantes a lo que les acabo de contar, que podríamos pasar horas discutiendo. Y de seguro tú también tienes lecturas muy interesantes. Por favor ponlas en los comentarios. Si te gustó el video me ayudarías demasiado dándole like. Créeme que eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque analizaremos la temporada 3 de Dark apenas se estrene. Pero eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!